hola buenos días a todos buenos días a todas un saludo desde el jardín de gonzález de antonio ruiz bueno mira cómo está el llastre mira cómo está tiene también una cepa escondida abajo voy a quitar los alambres que tiene, cuatro alambres, mira está la parte que la tiene metido hacia adentro siempre y esta parte de aquí en esta ramita ha sufrido un poquito porque está en la parte de adentro y se ha quedado un poquito ahora vamos a quitar los alambres hay tres ramas que están alambradas nada más ya tengo he quitado las puntas con la alícate ya para ahora hacerlo más rápido este es un llastre también muy muy bonito aquí hay un trozo de brazo de este no sé si algún día lo voy a quitar no lo sé no lo sé igual lo corto por aquí pero para eso tengo que buscar aquí que me haga un brote aquí también por aquí provocar un brote un brote aquí cortar un poco la corteza aquí y provocar un brote cuando un brote cuando tengamos un brote pues incluso me gustaría hacerle hacer la copa aquí por ejemplo aquí dentro quedaría el árbol más equilibrado más centrado y le quitaría todo este tocón que hay aquí aún dejando hay un jim pelado pero quitar la copita esta y hacer un jim ahí entonces no estará tan destactado estará un poquito más formal el árbol porque tiene un tronco también muy 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 bonito también en los jim que es muy bonito precioso pero eso es el brazo tan largo a mí y no me lo veis aquí está quizás los cortes incluso ahora me quito ese de esos que sale ahí tan tirado que deforma el árbol mucho de la forma estaría mucho más bonito una copa aquí aquí encima empezará un bote de por aquí abajo cuando corte lateral y de aquí por empezar a formar una copita aquí arriba que sería una copa aquí está para un poquito el centro así y se tapa lo que quitando esto de aquí tenemos el chí entero trabajando este corte un poquito bien trabajado pues yo creo que se quedarán más bonitos y este es el trabajo que hay que hacer con este árbol yo creo que lo voy a hacer yo creo que lo voy a hacer ahora de momento con el trabajo de la madera de los porteros trabajaremos ahora este invierno una copita que tiene las tres copitas claro es que por dentro es muy bonito puede estar esta parte de aquí podríamos incluso porque esta sería este sería cambiando esta un poquito más lateral el frente sería este para que se viese la toda la madera muerta se viese en todos los jeans la madera muerta es muy bonito y un árbol con tres copas nada más no hacerle más es un árbol también pequeño no es muy grande pero esto le esto descontrola mucho el árbol yo no quería que quitar pero eso que se va a ir caso rama que se tira y un movimiento pero se me sale mucho desde el contorno yo creo que estaría mucho bonito un cortado por aquí y un poquito más forma pensando de momento vamos a limpiar lo vamos a limpiar lo voy a darlo para dejarlo ya preparado como decir y yo creo que ahí se puede quedar así que bueno vamos a empezar que estoy aquí yo bla 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 y bueno siempre igual siempre igual no digas tantas tonterías y trabaja más que es lo que tienes que hacer eso me lo han dicho una vez no estoy de broma ahora hace tiempo atrás ahora no se meten conmigo mucho bla 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 pero trabajar nada de trabajar nada como uno que trabaja nada entonces como para mantener doscientos y pico de bonsai te piensas que no hay que trabajar piensas que se mantienen del aire solo lo que no hay que trabajar nada y decir tonterías pero no ofende a nadie pico sin el Cause la del aire no, pero es que entiendo que no sea mucho del interés de la gente quitar el alambre y desalambrar no sea muy popular, pero hay que hacerlo también, y yo, ya sabéis que lo que hago es, pues el trabajo diario el trabajo diario tanto si es una cosa como si es otra tengo que hacerlo y ahora podría estar haciéndolo podría estar desalambrando y calladito y no grabar no grabarlo y el vídeo grabar luego al final pero, bueno, ¿por qué no? ya digo que es una cosa que no lo he dicho nunca que yo desalambro la mano y aprovecho el alambre otra vez, los reciclos, ven alambre, ahí está un alambre buenísimo es malo que como digo también, lo he hecho muchas veces ya el tiempo de desalambrar la mano y desalambra con tijera cortando el alambre pues es casi casi el mismo también no es... el tiempo tenemos que emplearlo igual ya lo dejo un poquito ya enderezado ya ya lo dejo un poquito ya enderezado ya y se puede desalambra muy bien muy bien y claro, el alambre loco se estaba clavando ya que el alambre loco se estaba clavando empezaba ya a clavarse el alambre y los otros huyastres están igual también, hay que quitarle el alambre también y... y actualizarlo también en el carro los que están también llenos de brotación por debajo se supone pero bueno, estos puestan un poquito menos de de desalambrar que que otros que tienen una copa grande este tiene la copa más tiene tres o cuatro copitas pero le voy a dejar al final un ceba que también parece que con tres nada más he dicho ya veremos, a ver qué ocurre pues podría ir estirándolos así, y luego enteresarlo ponerme a enteresar pero luego ponerme en un rato y un dos horas interesándote es muy pesado enteresar solo al alambre o alambre es muy aburrido entonces lo hago poquito a poco al mismo tiempo que los quito pues lo hago lo enderezo ya no tengo que... ahora podría darme más prisas y si los cojo los quito y los pongo hoy y luego lo enderezo pero no es... eso no es... eso no es... no es el caso de... 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 porque no tenemos tampoco tanta prisa tanta prisa tampoco ¿eh? tampoco tenemos tanta prisa para matarnos tampoco porque hay que matarse corriendo yo creo que va a estar hoy todo en un vídeo solo desalambrar y podar pues que es poca cosa poco alumbrado y poca poda también me he... ¿qué? Uy... el airecito está haciendo... oye... está haciendo agado aquí estuvo lloviendo a la mañana a las 11 por lo menos estuvo lloviendo y ahora no se lloviendo muy bien... muy bien... pero Oye, vuelto a través de calor Enderezando un poquito al tiempo que lo quitamos Y cuando lo quitamos ya está casi, casi Ya derechoso, sale casi derechoso al hambre Se me ha escapado la mano Se me ha escapado la mano Aquí está, está muy clavado, muy clavado aquí detrás Está clavadísimo Diría yo Allá atrás, detrás estaba muy clavado Bueno, este árbol está metido debajo del limonero Tengo que decirlo, no les pega mucho el zoro El zoro es muy bueno que les pegue el zoro directo Pero aquí yo con los árboles, con el olivo, con el naranjo El chirimoyo, el limonero Entonces no, no pueden pegarle a todos Los bonsai no pueden pegarle el zoro todo el día Entonces allí no le pega, bueno, le pega el zoro de la mañana un rato Pero debería darle más el zoro a este árbol Hay que cambiarle de sitio ahora Poner otro en su lugar Pero claro, como digo, siempre pues Que no tengo sitio No tengo sitio suficiente O O si tengo sitio suficiente Pero tengo demasiado bonsai Muchos me han dicho que tienes demasiado bonsai Deberías seleccionar unos pocos Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que seleccionas unos pocos Y luego sigues haciendo nuevos Sigues haciendo nuevos Y Y Se van multiplicando Se van multiplicando Y llega un momento y vuelve a llenar otra vez Así cuando Ya no, pues si cuando tenemos tanto Y no tenemos espacio Pero ya no hacemos tampoco tantos Nuevos Y Mantenemos el espacio Y no hay que hacer tantos Nuevos Pero al final tendré que hacer también una selección También de De árboles, claro Mantener una colección Pero que no sea tan grande Pero claro, yo es que cuento ahora que son todo Todo lo que es la colección Lo que tiene que hacer la colección Más Más todos los proyectos Porque siempre estamos haciendo proyectos Hay que hacer proyectos siempre Hay que probarlos todos Entonces Lo importante es Pues tener un espacio más grande para Para poderlo tener más espaciado Un poquito más espaciado Y Que se vean más los árboles Muchos podríamos trabajarlos en el sitio Si estuvieran más independientes Pues claro Con el torno Nos llevaríamos el torno a la mesa Y podríamos trabajar incluso allí Y no tener que estar siempre grabando ahí Aunque yo esto está hecho para grabar Claro Por el micro O por todo Pues conviene tener un sitio donde grabar Y no grabar en medio Y además se pierden mucho Imagen De fondo Con el fondo Depende de los fondos Porque cuando ponga la cámara Pues se pierde Mucha imagen también Que pronto habrá que cambiar el fondo Para no ser siempre el mismo fondo Algunos estarían a lo mejor ya cansados Y estarían diciendo Antonio cambia ya el fondo ese que tiene atrás Ese desierto que hay ahí El maio y el desierto Juntos Jajaja 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 Estos son mis cosas Estos son mis pinturas Estos son mis pinturas Y Y bueno Crear un fondo de pantalla ahí atrás Pues está bien Pero Yo creo que muchos dirán Ya estoy cansado de ver siempre La misma montaña Las mismas nubes Nubes japonesas Es como yo me llevo bien con Japón Yo no con Japón Pues hasta las nubes Mirad Estos son nubes japonesas y todos Que las nubes japonesas Son diferentes a las nubes españolas Pues parece que sí No No sé por qué Pero Es verdad que son diferentes Y algún día Pues a lo mejor los cambio Me pega por Y cambio el fondo Pinto otra cosa De momento A mí me gusta Lo que pasa Que vosotros estaréis ya Cansados Diréis Ya está bien Antonio Quita ya El fondo ese Que tiene ahí Estamos cansados De ver Bueno A ver Como está de tiempo Ya he quitado los alambres Era rapidito Pero voy a hacer también Otra cosita Voy a dar un traquito Ah Qué buena está Qué buena está La anaranjada Fresquita Bueno Ahora ¿Qué hacemos? A ver He ido a mirar el tiempo Y no lo he mirado Mira si soy ¿Ves? Vas a acabar engañado Voy a probar No lo veo Bien Aquí está Con la maceta En rojo Los números en rojo Pues estamos A 18 minutos Creo 18 minutos Bueno Limpieza Para empezar Aquí hay hierbas Yerbillas o yerbajos Bueno Hay poquitas en este Hay poquitas Pero hay que quitarla Bueno Paso por delante Y vamos ahora Aquí está Primero ya Mira Me está Fastidiando esto Porque me está pegando Cada vez que pasa Que da la huerta Me pego en la cara Como dice Verdun Dice nuestro amigo Como dice Verdun Siempre estamos a tiempo De cortar Por tanto Despuntamos Despuntamos Para que no molesten Ahora ya no molesta Ahora Lo arreglaremos Como toca Ahora voy a tirar suero Porque si no Si cada vez que es corto Tengo que ir allí Bueno El cristalante Como está esto De aquí abajo De Supone Las varetas Como dicen en mi pueblo Las varetas Pues ahora estoy Desvaretando Esto se llama Desvaretar En mi pueblo Estamos desvaretando Desvaretar Es quitar Es quitar O varetas Bueno Quiero que quede Resultado final De De este vídeo De este árbol En este solo vídeo A veces posible Creo que sí Esto supone En el olivo Si estamos cultivándolo Si está en tiesto definitivo Si se puede No se puede Se pueden quitar los brotes Cuando salen Pero si están en cultivo Si lo estamos cultivando Como este Que está en tiesto de cultivo No conviene Quitarlo Lo supone Hasta que no maduren Y se conviertan En varetas Entonces Cuando ya es competencia Entonces ya Sí que lo quitamos Lo quitamos Ahora Aquí hay Bueno aquí hay Aquí dije Que ya las quité Antes Anteriormente Ya las quité Todas Aquí no os quiero Ninguna copa A no ser A no ser A ver Espera Un momento Que yo quiera poner Ahora cortad Esto para aquí Y yo quiera poner Luego el frente Del árbol Este Esta por supuesto Hay que quitarla Y rebajarla Voy a rebajar un poco Esto con este de aquí Aunque se seque Por aquí Haya también Madera muerta Por aquí Pero siempre aquí Va a quedar Una vena aquí Verde por esta La parte de aquí Que la va a mantener Esta rama Va a mantener La vena Esta siempre verde Entonces por detrás Así que podemos quitar Esta de aquí Y rebajar el corte Un poco Rebajar este topón Dejaremos el jean Este más a la vista Aquí no habrá copa Y ponerle este frente Cortando esto por aquí Claro Porque si no se corta Esto por aquí No se puede poner este frente Porque nos pegamos Con otro tronco Este aquí Y que vamos a hacer Dejando un jean aquí O no Cortándolo aquí Dejando un pequeño jean Porque aquí Tiene dos jeans aquí Junto dejando otro Pequeñito aquí Incluso hasta aquí Incluso Cortándolo todo por aquí Y dejar Un pequeño jean aquí Y poner el frente Este de aquí Bueno Lo voy a hacer Ahora Estamos en septiembre Es buena Ahora también se puede hacer Y si hay que hacer Pues una segunda parte O otra segunda parte Haremos una segunda parte Con Haciéndolo aquí Haciéndolo aquí Haciendo el jean ahí Y quitando este Estocón de aquí Yo Hace mucho tiempo Ya dejé que lo plantee Dejen que lo puse Digo Esto no me gusta De momento Lo voy a dar Por si me gusta Yo digo no me gusta Pero A lo mejor Luego digo Oye Por si me gusta Ya sabéis Que yo soy así Bueno Bueno De momento Vamos a Tocar un grande Y vamos a dejar Un par de Un par de yemas Para que Esto me cae Para no alambrarla Para no alambrarla La quinto por aquí Quitando Ahora aprovechamos Y quedamos Toconcitos También Este no se hace Esta verde Lo voy a dejar aquí Para aprovechar Para Que haya Brotación nueva Y lo voy a descontar Todo Por supuesto Y Dejando siempre Dos o tres yemas Aquí Depende Para que Empiece a crear Volumen Esta de atrás A ver Por aquí No me gusta Por aquí Quiero que Quiero que me brote Un poco más atrás Y ya iremos Anansando la copa Conforme vaya Brotando Esta Está muy atrás Por tanto Vamos a quitar Este es un sopón Muy fuerte Esta Tira para arriba Pero también Esto es aquí Atrás Solitaria Lo vamos a dejar Porque va a estar Muy esperado De esta forma El árbol Por aquí Este lo vamos a quitar Hemos dicho Este de aquí He dicho Que si cortamos Esto de aquí El frente del árbol Sería el otro De de atrás Que se ve menos Madera muerta Pero Incluso también Podría ser el frente Este también Si quisiéramos También Lo que pasa es que Ya tenemos que decidir Si dejamos aquí Esta copita O no Si el frente Tiene que ser este Pues dejaríamos Esta copita Para hacerle Una copa De fondo Aquí Pero ni la otra Ni una cosa Ni la otra Me gusta Voy a dar cortito Para Hay que bajarla Un poquito La hemos desalumbrado Y se ha subido Para arriba Pero Lo haremos En un próximo trabajo Ahora si Ahora En un momento Si que puedo hacer Una Aquí finita Así Para esta sola Sin tocar Lo demás Y nos lo vamos A dejar Así Que siga pegando Rotaciones nuevas Sin que Esta Y esta Por ejemplo Y ya lo tenemos Esta de atrás La vamos a quitar No quiero Arromar Esto impide Es que brote Por delante Esta Esta Entera También Las dos Fuera Así Ahora Quedamos Con esto Y esto De aquí Esto Y esto De aquí Que todavía Nos hemos decidido Pero Está muy baja Toda aquí Bajo Aquí Mira Esto Como Al fin y al cabo Está muy baja Tapa el gin También Por tanto Esta Esta No la voy Ni voy a dudarlo Siquiera He dejado Un toconcito Una yemita Para que no Vaya a perder La llamada La 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 Zapia De aquí Sino que Siga alimentando Este toconcito Que he dejado Aquí pequeñito Va a volver A brotar Otra vez Esto quiere decir Que va a seguir Manteniendo Aquí Mira esto Quiero un nudo También Este Lo vamos a dejar También Porque aquí Deja un ojito Pequeñito De atrás Simplemente Para que vuelva A brotar Otra vez Por aquí Sin dejar De perder Todavía Hasta que Veamos La cicatrización Ya fuerte De aquí Cuando el cicatrizado Sea ya muy fuerte De por aquí Pues ya podemos Quitarlo A ras de tronco Para que no vuelva A brotar más De momento Es mejor dejarlo Ahora que vuelva A brotar Por ahí ¿Eh? Bueno He dicho Que aquí Iba Esta aquí A ver Si lo he ambrado Aquí Sí Esto ya lo voy a hacer Así Aquí ya también Aunque he dicho Que voy a poner Un alambrito Pequeño aquí Lo voy a hacer Ahora mismo Ahora mismo Ya Para girarlo Este voy a girar A ver Si está izquierda Por debajo Simplemente Para girar Un poquito La rama Nada más Porque se me quedan Torcidas La rama Un poquito Hacia abajo Vamos a poner Un trocito Pequeño Fino Con las ramitas Finas Y esto me va a permitir Hacer esto Eso es Y me va a permitir Hacer también Hacer también Hacer Hacer Bajar un pelín Nada Vale Ahí se queda ya Próximos Próximas rotaciones Haremos Ya iremos Formando más La rama Un poquito Este algo está todavía Muy muy De falta Mucho todavía Aquí podríamos Incluso Esto podría Hacerlo Aunque está Madera muerta Toda aquí Está todo Ceco Aquí solamente Hay una vena Por debajo Pero esta vena Este tronco Que es muy viejo Es muy viejo Con el trocillo De De copa este Desfoliándolo Y reduciendo Las Las ramas Pues lo podemos Meter En un tiesto También Enterrarlo Que es viejísimo Si conseguimos Que nos enraíce Tendríamos Un shojin Precioso Un shojin Precioso Muy viejo Y ya sé Empezarlo con esto De aquí Yo lo voy a hacer Mira Voy a Apodar Toda la La rama Hacia atrás Toda Esto Toda Esto entero Todo Solo voy a dejar Esa cruna Para que Siga manteniendo El verde Y siga tirando De la sabia De aquí abajo De la avena Esta que tenemos Aquí abajo Aquí estoy Que arreglarlo Aquí hay que hacer Un jean Nuevo bonito Corte se acerca Y he quitado Pérez De nada Pero ahora No me gusta Porque al mismo tiempo Que Estoy que arreglarlo Hay que refinarlo Todo Quitar Todo Aquí Grande Y que el jean Sea un jean Pequeñito Que siga La torsión La torsión Que lleva Aquí Y dejar El jean Este que hay Aquí abajo Este de aquí Y este Hay que quitarlo Este hay que quitarlo Entero Bueno No sé cómo estará De tiempo Pero voy a continuar He dicho que iba a hacer En un vídeo Todo Pero voy a continuar Trabajando El árbol Le voy a cambiar La forma Al árbol Algunos Están locos Le ha quitado Lo más bonito Que tenía El árbol Que era esto Posiblemente Sí Pero Si yo quito Esto de aquí Cuando tengamos Una copita Aquí El espacio Que ocupa Esto de aquí Esto tiene que ser Una copa Que venga desde aquí Y que se mantenga La copa Aquí Encima Así Entonces Tendría Con tres copas Nada más Tres Tres copas Las copas Ya son un poco Más grande Esta también Más grande Luego también Y esta más grande Que llenaría El árbol Llenaría el árbol Pero al mismo tiempo Dejaría ver Todos los jeans Y No habría En este caso Tocón Que tan grande Entonces ¿Qué podemos hacer Con la de Tocón? Yo mira Como ya lo estoy No me gusta No me gusta Para el largo Que hay ahí Se sabe mucho Del árbol El árbol Debería hacer Otra cosita El árbol Debería hacer esto Este sería el frente Poniendo esta ramita Lateral Que la vamos a poner También ahora Así Para que el frente Para que el frente Sea este La cepa Se vea Al largo Al ancho Y aquí Ver toda La madera muerta Y luego Pues crear aquí Una copa Aquí lo alto Que no tape lo jean Que he descubierto Verlo jean Ponerla aquí Serían tres ramas Tres copas Grandes Siempre Me ha gustado Lo he querido así Pero siempre Le he dejado Este tocón aquí Que es una para paridad Es una para paridad Y ahora así Pierde la figura El árbol Ahora Si lo ponemos de frente Pues no se ve Porque está de frente Nos pega de frente Y lo ponemos así Y este tiene de frente Este nos pega Este taramaki Nos pega a nosotros también No me gusta No me gusta Se sale demasiado Y además engrosa